Hoy, acolchado recto. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Entre Manos. Yo soy Paz y el proyecto que te traigo hoy es para hacer un acolchado recto con la máquina. Es para nivel principiante, puedes hacer cualquier tipo de proyecto. Puedes hacer desde un bolso, unas pequeñas colchas, caminos de mesa, cualquier proyecto que quieras. Nada más necesitas una máquina de coser. Yo voy a hacer, aprovechando que estamos cerca de Navidad, voy a hacer un panel navideño que es algo que me gusta un montón y me parece que es ideal para hacer este tipo de acolchado. Así que nada más, si quieres saber qué material necesitas y cómo lo vamos a hacer, vamos a verlo. El material que vamos a necesitar para nuestro panel navideño va a ser el panel en sí, también puede ser un top. Vamos a necesitar una tela trasera que vas a medir 5 centímetros más de ancho y de alto de lo que mide el panel. De cualquier cosa que vayas a acolchar, siempre tienes que medir como unos 5 o 6 centímetros más la tela trasera que la tela principal. También vamos a necesitar de la misma medida, más o menos como el panel de delante o un poquito más, a lo mejor 2 centímetros más, vamos a necesitar la guata. En este caso, como va a ser un panel que lo voy a colgar en la pared, vamos a necesitar una guata fina. Si lo vas a hacer para, por ejemplo, una mantita de bebé, pues necesitarás que sea un poquito más gruesa para que dé calor. También vamos a necesitar, como esto va a ser un panel para la pared, vamos a necesitar dos botones porque le voy a poner dos presillas. Entonces esto lo tendrás que tener en cuenta si las vas a usar o no. Y si vamos a poner presillas, también necesitaremos dos presiones grandes que soporten el peso. Además, vamos a necesitar la herramienta, como siempre, la máquina de coser, porque hoy vamos a aprender a acolchar con máquinas de coser. Vamos a necesitar nuestro marcador de tela también, que se puede ir con el calor o también se podría ir con agua, por ejemplo, otro tipo de rotulador. Y también vamos a necesitar, importante, una regla bastante larga que nos ayude a medir las líneas que vamos a acolchar. Este es el material que vamos a necesitar. Bueno, para comenzar vamos a retirar la tela principal y los botones y las presiones que no nos vamos a necesitar de momento. Y vamos a mostrarte este panel tan bonito que tenemos aquí, que nos lo ha enviado Alba Patchwork. Es un panel navideño, a mí me encantan los paneles navideños, todos los años hacemos aquí en la tienda. Mira qué bonito es este. Te lo muestro así, es un nacimiento. Y bueno, a mí me parece ideal para colocarlo en la pared, en navidad. Es muy bonito, aunque hay mucha gente que lo pone, como te digo, en los sofás. Y a modo de mantel, en fin, puedes hacer un montón de cosas con este panel. El panel, digamos que puede ser este u otro, puede ser también algún patchwork que hayamos hecho. O también puede ser, por ejemplo, para acolchar un bolso. Hoy vamos a aprender cómo se acolcha y cómo se acaba un tipo de, un tipo como este, un tipo de panel así. Entonces, lo importante es aprender a acolchar a máquina, porque nos puede resolver un montón de proyectos que tengamos. Entonces, yo creo que eso es lo bueno, que vamos a aprender a acolchar a máquina de manera muy, muy sencilla. Es algo muy sencillito. Vamos aquí a colocar la guata primero y luego vamos a poner el panel, el panel justo encima. Entonces, lo colocaremos. Ahora lo vas a ver más de cerquita, que voy a acercar la cámara. Pero hay que colocar el panel justamente encima de la guata y estirarlo bien. Bueno, entonces, como esta guata tiene pegue, lo que voy a hacer es plancharlo. No lo vas a ver, pero lo voy a planchar para que quede pegadito. Y ahora nos vemos de nuevo. Bueno, ya lo tengo aquí totalmente pegadito y como ves, sobra un poquito de guata alrededor. Eso es lo ideal, porque luego lo vamos a limpiar. Entonces, te voy a mostrar cómo vamos a hacer las líneas. Esta es la esquina superior izquierda. Entonces, vamos a pasar unas líneas diagonales. Vamos a trazarlas de esta manera. Y lo vamos a hacer a 7 centímetros. Vamos a hacerlas paralelas a 7 centímetros. Entonces, ¿qué es lo que quiero mostrarte? Aquí tenemos esta regla, que no sé si lo vas a ver. Voy a poner esto encima para que lo veas bien. Porque quiero que veas aquí la regla. Las reglas de patchwork, estas reglas que normalmente las encuentras en las tiendas de patchwork. Nosotros tenemos algunas de ellas disponibles en nuestra tienda online, www.entremanosblog.com. Allí también podrás encontrar nuestro panel. El panel navideño también está disponible en nuestra tienda online, por si lo quieres pedir. Pero lo que te decía de la regla es que estas reglas de patchwork vienen anchas. Y esta, por ejemplo, tiene 15 centímetros de ancho y 60 de largo. Entonces, tienen aquí, no sé si ves, este semicírculo que aparece aquí. Y aparecen una serie de grados. 15, 30, 45, 60 y 90. Y de nuevo aquí vuelven a aparecer los 60, los 45, los 30 y los 15. Bueno, nosotros vamos a utilizar los 45, este grado, esta inclinación es la que nosotros vamos a utilizar. Entonces, ¿de qué se trata? De que esta línea que hay aquí, donde aparece el número 45, los grados, la vamos a colocar en la parte superior de nuestro panel. A ver si lo ves bien. De todas formas, luego lo vamos a ver también un poquito mejor cuando tengamos más cerca la cámara. Pero te voy a mostrar estos 45 grados que yo te decía, que los tenemos aquí, estos 45 con el fondo este creo que se ve mejor. Lo vamos a colocar, digamos, inclinando la regla de tal manera que nos quede esa línea en la parte, en la parte lateral de nuestro panel. Lo vamos a colocar aquí, en vez de aquí lo vamos a colocar en el lateral. Entonces vamos a hacer, por ejemplo, coincidir. Voy a colocar la línea en esta línea que aprovecho del panel. Pero si tú no tienes un panel, sino lo que vas a hacer es un bolso o lo que sea, y tiene flores y tiene cosas, pues simplemente te tienes que guiar por el borde y ya está. Yo voy a colocar ese 45, esa línea la voy a colocar en el borde azul marino que hay al final. Entonces está alineada desde aquí hasta aquí. La alineo y entonces ya me queda la regla inclinada así. Entonces yo ya voy a trazar la primera línea. La vamos a trazar con un marcador que nos ayude. Bueno, creo que este no se va a ver bien porque esto es azul marino. Voy a marcarlo con una tiza. Tengo aquí esta. Vamos a colocar esto de 45 grados. Voy a hacerlo un poquito más arriba para empezar más arriba. Y coloco la línea, como te decía, alineada de aquí a aquí. La regla está inclinada. Y entonces ahora me ayudo con un marcador. Y paso la línea. A ver si la ves aquí, se ve blanca. Bien, pues entonces ahora voy a colocar la regla justo encima de la línea. Y voy a dejar 7 centímetros hacia afuera. Como esta regla, cada cuadrito es un centímetro, pues lo tengo muy fácil. Cuento 7 cuadritos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Alineo la línea del 7 justamente por encima de la línea blanca que acabo de hacer. Y entonces así voy a poder marcar el resto del panel. Paso la línea. Ya tenemos dos líneas aquí. No sé si las ves. Voy a pasarlo un poquito más fuerte porque quizás no la veas tan nítidamente ahí. Entonces ahora voy a colocar en vez de en esta, en la siguiente. Y voy a marcar otros 7 centímetros. Y así sucesivamente para que queden todas las líneas paralelas. Por eso necesitamos una regla un poquito larga para que nos ayude. Porque el panel, a medida que vamos pasando, pues va siendo más ancho. Entonces necesitaremos una regla bastante larguita. Este tipo de trabajos los puedes hacer, este tipo de acolchado lo puedes utilizar, por ejemplo, para los salvamanteles. Por ejemplo, que nos hacemos mucho aquí en la tienda. Puedes hacerlo también para un camino de mesa, para unos cojines, para bolsos. En fin, puedes hacer un montón de trabajo acolchándolos a mano de manera sencilla, sin complicarnos demasiado. Pero que va a quedar bien. Ya te lo digo yo. Bien, entonces así vamos a seguir y nos vamos a la máquina para que veas desde más cerca cómo lo vamos a hacer. También te tengo que decir que si quieres otro diseño, como por ejemplo ahora pasar una línea así y hacer cuadraditos, simplemente tendríamos que hacer coincidir las líneas horizontales con las líneas que hemos marcado en la base, en el top. Y entonces ya trazaríamos aquí y convertiríamos en cuadraditos, por ejemplo. Pero eso no es tan de principiantes, porque eso tiene también su complicación. Hoy vamos a hacer algo para principiantes, para que todas las personas que nos están viendo puedan hacerlo. Tengan el nivel que tengan y es posible acolchar a máquina de una manera muy fácil. Vamos ahora a la máquina para que lo puedas ver. Ya lo tenemos aquí, mira, cómo está marcadito. Ves las líneas que te decía, estas líneas de aquí y la guata por detrás. Ya te digo que esto puede ser, por ejemplo, para un bolso, un neceser o lo que sea. Entonces imagínate que sería eso si no quieres hacer este tipo de trabajo navideño. Aquí tienes la regla más de cerquita, para que la puedas ver. Ves que tiene un montón de cuadraditos que van por centímetros. Yo utilizo siempre los centímetros, no utilizo pulgadas, porque aquí en España utilizamos los centímetros. Entonces para mí me resulta muchísimo más cómodo. Aunque también estas reglas evidentemente están en pulgadas. Bueno, pues entonces lo que te decía antes era lo de las inclinaciones, de los grados. Pero aquí los puedes ver de más cerquita. Bueno, pues estas reglas están estupendas. Y vamos a ver aquí entonces cómo lo tenemos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a preparar la máquina. Vamos a pasar un pespunte que no sea demasiado pequeñito. Si es muy pequeñito, como tenemos guata, se nos va a meter dentro de la guata, digamos, y nos va a resultar demasiado pequeño. Entonces vamos a darle una puntadita un poquito larga. Y simplemente es pasar en cada línea un pespunte de manera sencilla. Vamos a empezar por aquí y vamos bajando y así hasta el final. No rematamos ni nada porque ahora vamos a ver cómo se hace. Es un pespunte sencillo. Y seguimos. Vamos a hacer todos los pespuntes que tenemos que hacer. Bien, ya tengo todo el panel. Ahora lo vas a ver un poquito más entero porque aquí nada más se ve esta esquinita, pero ya lo tengo totalmente acolchado. Y lo que he hecho es también cortar justo al ras de nuestro panel la guata. O sea, que quede todo rente, que quede todo a ras. Ya está cortadito. Y ahora vamos a ver cómo seguimos. Pero antes quiero que veas cómo vamos a hacer unas presillas porque como va a ser un panel que va a ir colgado, entonces he hecho este pequeño patrón por si te puede ayudar. Lo encuentras en nuestra página web, en el apartado patrones gratis, en www.entrevanosblog.com. Simplemente es cortar esto y vamos a hacerlo con la tela de la trasera. Como nos va a sobrar un poquito de tela, yo voy a colocar esta tela tan bonita, que también es de Alba Patchwork. Entonces vamos a hacer las presillas con esta tela. Voy a cortar el patrón y ahora lo vemos. Ya lo tengo aquí cortado. Ahora lo vamos a marcar en la tela, pero antes se me olvidaba decirte que si no tienes impresora, también tienes aquí las medidas del patrón, que lo puedes ir a ver aquí mismo donde están los patrones y dibujarlo, si no puedes o no quieres imprimirlo. Bueno, entonces vamos a trazar esto en la trasera de nuestra tela. Voy a coger un trocito, voy a partirlo y así lo podremos marcar. Vamos a hacer dos presillas. Ya tengo aquí un trocito, una tirita que acabo de cortar de la trasera. Como mide 8 centímetros de ancho, pues lo corté justo de 8 y entonces lo que voy a hacer es que lo voy a marcar. Vamos a marcar el contorno. Estamos en las redes sociales, si nos quieres seguir estamos en Facebook con el nombre Entre Manos LZ Costura y también tenemos allí un grupo de costura, que también podrías entrar si quieres. Allí hacemos retos cada mes y luego subimos las fotos de las cositas que vamos haciendo. La única cosa es que tienes que estar suscrito al canal para poder ver, para poder acceder a todos los vídeos y demás. Pero vamos, nos lo pasamos muy bien. Y luego también estamos en Instagram con el nombre Entre Manos LZ. Allí subimos también el contenido que podemos cada día. Y aquí intentamos subir algo, igual que en Facebook lo intentamos hacer con asiduidad. Bueno, ya voy a sujetar esto porque ahora lo que vamos a hacer es que vamos a coser todo el lado. No sé si aquí lo vas a ver mejor. Así. Vamos a coser el lateral, vamos a coser en la parte de la punta de flecha esta y vamos a bajar también y lo vamos a coser. Y vamos a dejar el lado recto este pequeño, lo vamos a dejar abierto. Lo vamos a hacer en los dos y lo vamos a recortar. Ya lo tenemos así dado la vuelta, entonces ahora simplemente con el rodillo plancha costuras lo planchamos un poquito y le pasamos un pespunte de carga. Y luego vamos a colocar unos botones. Te tengo que decir que yo voy a utilizar este botón que como no lo tenía, yo lo quería dorado. Pero como no lo tenía dorado, pues lo forré. Este tipo de botoncitos, no sé si tú forras este tipo de botones. También los tenemos en la tienda online, igual que el rodillo. Y si no, también puedes hacerlo con cualquier botón. Si ves que no tienes ninguno dorado o del color que te venga bien. Entonces te voy a dejar aquí un link para que veas cómo hacemos para forrar un botón cualquiera. Un botón del tamaño que nos guste o que ya no estemos usando. Y así le demos salida a los botones que no usamos también. Te voy a dejar el link, ahí lo puedes ver, cómo se forra un botón. Bueno, entonces en un ladito de la presilla vamos a colocar el botón. Lo vamos a coser de una manera fácil y sencilla. Yo esto lo voy a pasar rápido porque puedes que no vayas a hacer tú un panel navideño y no quieras hacer estas presillas. Entonces esto es solamente para los casos de que quieras colgarlo en la pared. Entonces, bueno, simplemente es que un lado de las presiones, uno de los laditos lo vamos a coser por dentro y ya está. Y no vamos a explicarlo más porque es una cosa muy sencillita. Y así, si no te interesa, pues lo puedes pasar mucho más rápido hacia adelante el vídeo. Bueno, pues entonces ahora vamos a ver cómo vamos a colocar el panel y cómo vamos a rematar todo esto. Bueno, ya lo tenemos aquí preparado. En este plano creo que lo vas a ver mejor. Y ahora cuando lo puse aquí veo que solamente con dos presillas no va a ser suficiente porque cuando lo ponga seguramente se va a escapar un poquito, se va a pandar. Entonces lo que voy a hacer es que voy a poner una tercera. Así que he hecho otra tercera, he forrado mi botón y lo he colocado aquí. Y entonces hallando el centro, lo voy a colocar en el centro y este de una esquinita hacia acá a 9 centímetros, pues una marquita aquí con tiza y aquí otra. Y lo voy a hilvanar para que no se mueva. Eso es lo que vamos a hacer si le vas a colocar presillas. Ya está ahí preparadito, entonces lo que vamos a hacer ahora es que le vamos a poner ya nuestra trasera, la parte detrás que es esta tela tan bonita. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a recoger nuestro panel. Esto cuando vayas a hacer, por ejemplo, una colcha de cuna, también lo puedes hacer así o una para el sofá. En fin, todas estas cositas así más grandes. Como ves, esto es un proyecto un poquito más grande de lo normal, de lo que estamos acostumbrados aquí en el canal. Entonces cuando lo vayas a hacer, ese tipo de proyectos así grandes, que sepas que lo puedes hacer así, de esta manera. Entonces ponemos la tela boca arriba, como lo estás viendo. Y ahora nuestro panel o lo que vayas a hacer, lo vamos a colocar pero boca abajo. Lo colocamos boca abajo, lo estiramos bien, que no queden arrugas y le pasamos la máquina todo alrededor. Vamos a pasar todo el contorno y le dejamos un huequecito por donde le vamos a dar la vuelta. Sujetamos primero con alfileres para que no se nos mueva. Bueno, pues ya lo tenemos preparado aquí. Y nada más, lo que hice fue darle la vuelta y pasar un pespunte, un hilván todo alrededor. Ahora me faltaría pespuntarlo. No lo voy a hacer porque así terminamos el vídeo ya. Simplemente habría que plancharlo para que quedara bien estiradito. Y en la parte esta de las presillas, lo que tienes que hacer es ponerle la otra parte, la otra parte de la presión. Y ya está. Y colocarlo, entonces ya lo tendríamos preparado para pasar por aquí una barra. O en todo caso, si no lo tienes, si no lo quieres poner, pues ya lo tendríamos listo. Espero que te haya gustado este vídeo. Es un vídeo que creo que le podemos sacar mucho partido a la hora de acolchar un montón de proyectos. Y espero que le dejas like y que te suscribas si aún no lo has hecho. Ya está listo. Me parece que es un proyecto muy bonito esto del panel de Navidad. Y aprender a acolchar recto me parece que puede ser muy práctico para próximos proyectos. Tengo que decirte que tenemos una página web www.entremanosblog.com Y allí a veces subimos patrones gratuitos y subimos diferentes cosas que a lo mejor te interesa ver. Así que pásate por allí y lo puedes ver. Si estás en Lanzarote, te recuerdo que estamos en la calle Triana número 46. Y si no es así, espero verte pronto aquí porque ya tenemos nuevos vídeos preparados. ¡Hasta pronto!